Bien, hoy vamos a hablar de esta oranía del año 72, 1972. Ya llega un momento que me pierdo en contar los años. Bien, esta época yo tenía una preocupación recién cuando veía los restos de plástico que se acumulaban en las playas. En las playas de Menorca, precisamente. En playas que en la época eran vírgenes y que nadie había ido allí a recoger la basura. O sea, en lo que yo he pintado siempre hay como dos niveles, ¿no? El nivel narrativo en esta época era la preocupación de que si los restos de basura de la época iban a provocar un hecatombe, un suicidio de toda la humanidad. Cosa que en la época la palabra ecología tampoco era de uso común. Yo la aprendí en esta época porque alguien me dijo lo que estás pintando ahora son temas ecológicos. Bueno, posteriormente, esto se ha multiplicado exponencialmente. Y aquí, plásticamente, yo lo que quería representar, tanto en los pesos de lo que son las manchas de color, como en la narrativa es como una esperanza de que la naturaleza por sí misma iba a comprimir, iba a salvar la humanidad. La mujer estaría más allá del cielo y el resto quedaría sepultado y asimilado por la naturaleza. Cosa que en este momento empezamos a dudar. Pensamos todos que hoy estamos muy concienciados desde los niños pequeños, les enseñar en la escuela, hasta la gente mayor que recicla los restos de su casa. ¿Estaremos a tiempo? Esperemos que sí.